Un llamado a los bomberos Ya en estos momentos acaban de llegar los amigos de la compañía número 20 de Huacho Los bomberos justamente a combatir las lenguas de fuego Pero no vemos al cisterna, vemos Lamentable, mire Y el cisterna, el cisterna, el cisterna Solamente vemos a tres efectivos de la compañía de bomberos con extintores No es suficiente Combatir las lenguas de fuego Aquí han traído una escalera La verdad que los bomberos no tienen nada Solamente han venido, no tienen cisterna, no tienen escalera Le han emprestado unos extintores La verdad que los bomberos hacen de tripas corazones Y hay que resaltar esa labor que están realizando ellos en estos instantes El bombero está utilizando su mano para apagar el fuego que está amenazando con incendiar la segunda casa La verdad que esto es increíble Lo relatan, increíble, inédito, pero cierto Ha sucedido en Huacho Y son los bomberos que llegan Y lamentablemente no cuentan con los equipos necesarios para enfrentarse a este incendio que se venía registrando en Huacho Y tienen que apagar el fuego ayudado por los vecinos que les daban baldes de agua Ellos mismos ingresar de esta manera a la zona donde la humareda era intensa Donde habían lenguas de fuego Y se las ingenian como pueden para acudir a la emergencia Mira como sacan los balones de gas también Que obviamente es un peligro ante cualquier tipo de explosión Había incendio, había bomberos, lo que no había era agua Increíble